La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser muy aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Con esta frase del fallecido científico Steve Hawking les doy la bienvenida. Soy Lorena Fortish y este es mi Top Digital. El Internet de las cosas sigue dando de qué hablar, pues el robot repartidor llegó a China y está listo para sustituir a los mensajeros domiciliarios. Este es mi Top número 1. En China, pequeños robots autónomos sobre ruedas equipados con GPS, cámaras y radares empiezan a entregar paquetes, compras y comidas a sus clientes. A una velocidad de cerca de 3 km por hora transportan bebidas, frutas y mercado en general desde un supermercado cercano. El teléfono móvil no solo debe usarse como una herramienta de trabajo, también puede usarlo como una forma de entretenimiento. Así puede hacerlo con la aplicación Épica Pro. Este es mi Top número 2. Con ella puedes crear increíbles imágenes con una amplia gama de efectos especiales. Allí te puedes convertir en héroe, villano o en un monstruo, todo a un solo clic. Nuevos filtros se agregan constantemente. ¿Quieres aprender idiomas de manera gratuita? Pues aquí les tengo mi Top número 3. Se trata de la aplicación Babel y es una opción muy interesante para personas que tienen teléfono Android. Con esta aplicación la persona puede fortalecer su vocabulario, pues practica pronunciación ya que cuenta con tecnología de reconocimiento de voz. La oferta incluye aprender inglés, francés, alemán, japonés, portugués, turco, ruso, suizo e indonesio. Y mi dato de la semana. Vacantik será la primera feria virtual de empleo en Colombia. Este será un espacio para promover un encuentro entre profesionales y empresas del sector que buscan empleo en el país. La entrada a Vacantik es gratuita y estará abierta a cualquier persona que tenga conexión a Internet. El acceso es fácil y se realiza desde cualquier navegador web en la página www.vacantik.com. El registro no tiene costo. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena y en Twitter como arroba L Fortisht. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!